El pasado fin de semana, Louis Vuitton detuvo el tráfico en el puente Yamsugyo en el río Han, en Seúl durante 24 horas. A medida que se ponía el sol y el horizonte de la ciudad se oscurecía, la marca de lujo francesa se preparó en medio de los fuertes vientos para presentar su Pre-Fall 2023 de Nicolas Guesquier. Ha sido un gran año para Louis Vuitton. El espectáculo marca la relación con Corea del Sur así asociándose con la Organización de Turismo de Corea para impulsar el turismo del país, los modelos emergieron del brillante túnel iluminado en azul que servía como pista. Inspirándose en los viajes, ya que el diseñador adoptó diseños modernos y tradicionales. Con los estampados de tablero de ajedrez, como se ve en los chalecos con cremallera, así como en las espectaculares gafas de sol y los estampados de cuadros magnificados reinterpretados como rayas, la colección se centró en la sastrería relajada, así como en un guiño a la tendencia del motocross. Las notas del espectáculo preparan a los asistentes para los motivos de la colección que dicen, los elementos esenciales adquieren un nuevo aspecto, nuevas características. Se reincorpora al movimiento incesante sobre el puente Yamsugyo, una obra de arquitectura viva que convive en armonía con los caprichos del agua, un entorno perfecto para el desfile. Con chaquetas de motor deportivas y faldas de cuero, Guesquier inspira los motivos icónicos de la casa resaltando sus detalles claves. Con diseños geométricos, con tonos primarios y magistralmente diseñados con texturas y contrastantes para lograr un alto impacto y una gran visibilidad. Las firmas estaban allí, pero los deportivos de lujo parecían darles un toque de ropa de calle. Los accesorios fueron escogidos y hechos para un usuario en movimiento. Nada o demasiado extravagante a la vista, sino más bien una cuidada selección de piezas con un propósito específico, como cinturones con mosquetón de metal, botas de cuero con frunces gruesos, bolsos estructurados y bolsos tote espaciosos. Para la colección de este año de Louis Vuitton Ho Jeon Jung, también conocido como Jung Ho Jeon fue la encargada de abrir el desfile con una chaqueta de color azul y una minifalda que parecían sacados de una película futurista como Blade Runner. Además invitaron a más de 100 estudiantes de moda de la ciudad para que pudiesen vivir desde cerca el evento. ¿Cuál fue todo un éxito? Seúl es una ciudad que está atrayendo mucha atención mundial y hoy en día, Seúl es considerada una ciudad global, resultado de una explosión de crecimiento económico conocido como el milagro del río Han, que recuperó a una ciudad destruida por la guerra de Corea. Es la cuarta economía metropolitana del mundo que comparte un espíritu común con Louis Vuitton, ya que le da mucha importancia al futuro, es una ciudad creativa y se llena con la cultura de sus visitantes por eso fue escogida para presentar la colección en el icónico Puente Yamsugyo, sobre el río Hangang, es un reflejo maravilloso de la relación y los valores que Louis Vuitton comparte con esta ciudad cosmopolita. Un evento con el que ha logrado hacer historia. Gracias. 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 Gracias.